Amado hijo, amada hija, ten cuidado en estos días, porque el enemigo está cada vez más furioso. Él sabe que te estás acercando a mí, y usa a tus propios amigos para alejarte de mi presencia. Amado hijo, amada hija, mantente fiel a mis palabras, aléjate del pecado, mi Espíritu Santo va en tu auxilio, para ayudarte a vencer, con Él te mantendrás firme, por medio de Él podrás resistir todas las tentaciones de la carne. Pero es necesario que te rindas a mi voluntad. La obediencia es la clave, por medio de ella obtienes todo lo que es mejor para ti, lo que te dará la paz, alegría y felicidad. Por medio de ella te guiaré por caminos de justicia y verdad, y así cumplirás mi voluntad. Busca siempre estar bajo mi gracia, busca siempre el Espíritu Santo, y aléjate de los deseos carnales. Así serás perfecta a mis ojos, en medio de las pruebas no te rindas, mantente firme, mantente en oración, y así vencerás. Yo te daré la victoria, en medio de tus luchas, créeme, tú vencerás.